Si tú te piensas ir en uno de estos días, te puede llegar a pasar algo. Y limpiando su arma, en otra ocasión me dijo, puedo dispararte y argumentar que el arma se me cayó y se disparó por equivocación o por error y que fue un accidente. Estuve aproximadamente dos años, que inició una relación, tuvimos una niña, pero al poco tiempo empecé a ver cambios muy, muy drásticos. Y a finales del embarazo, cuando decidimos mudarnos, no había nadie que hablara español de donde yo llegué y yo no hablaba en ese tiempo inglés. Al poco tiempo me retiró el teléfono porque me dijo que los gastos empezaban a aumentar y no podía costear el gasto de mi teléfono. Y cuando me fui dando cuenta, prácticamente estaba yo aislada e incomunicada. Cuando una persona está aislada, es una persona que está con menos recursos, ¿verdad? Porque si tú estás aislada del mundo y no logras saber cómo, por ejemplo, puede ser otra relación, pues puede que nunca te preguntes, hey, ¿esta relación está bien? ¿Verdad? Puedes creer que así son todas las relaciones. Yo pedía que me dejara trabajar. Él me decía que no, que una mujer solamente es para vivir en casa, atendiendo a los hijos, al esposo. Empecé a darme cuenta de sus ideas que tenía, que no eran las mismas con las que yo lo había conocido. Lo que usualmente se ve es mucho control sobre la pareja. Entonces, el no poder salir, el no poder tener control de tu tiempo, de tu vida, de tu energía, de tu dinero. Él usaba mucho las armas y se sentaba frente a mí a limpiar un arma que tenía. Y me decía, si tú te piensas ir en uno de esos días, te puede llegar a pasar algo. Y limpiando su arma, en otra ocasión me dijo, puedo dispararte y argumentar que el arma se me cayó y se disparó por equivocación o por error y que fue un accidente. Nosotros hemos conocido casos de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, porque ellas se callaron, ellas nunca hablaron. Él manejaba un camión de carga y venía constantemente aquí a Atlanta y hablaba con mi familia. Y me decía, cuando él venía para acá, voy para Atlanta y si tú por alguna razón te quieres ir, a tu familia le puede pasar un accidente. Podemos identificar violencia verbal o emocional, que no tiene que ver con golpes, que no tiene que ver con daño directo a la persona, pero sí un deterioro emocional de la víctima puede manipularte, humillarte de distintas maneras y no tiene que haber un contacto físico. Cuando él se venía para acá, se traía los cables de la televisión, del teléfono. Él al salir dejaba la puerta cerrada por afuera, que si yo intentaba abrir la puerta y se caía lo que él dejaba, daba señal de que yo iba a abrir y pues las amenazas eran como para que yo abriera la puerta. Empiezas a sentirte mal sobre ti misma, sobre ti mismo, sobre el mundo. Empiezas a creer cosas negativas sobre ti mismo y eso hace que no tengas fuerza de hacer nada. Si tú sientes que eso es lo normal, que eso es lo que te mereces, tú lo estás recibiendo porque de cierta forma estás fallándole a tu pareja, pues nunca vas a cambiar la situación y no te vas a animar ni siquiera a pedir ayuda. Y yo no decía nada, me quedaba siempre callada, con mucho miedo. Yo sabía que las cosas me estaban bien. Yo pedí muchas veces a su mamá que me ayudara a salir de esa situación. En una ocasión su mamá se dio cuenta, dijo, déjala que se vaya, no va a pasar nada, déjala. Ella no está acostumbrada a este tipo de vida. Y dijo, no, yo no le estoy agarrando, que se vaya si ella quiere. Y cuando su mamá se dio la vuelta, me dijo, pero ya sabes lo que te va a pasar. Y familiares que lo sabían, nunca tampoco lo reportaron. O sea, a una persona agresiva hay que mantenerla un poquito alejada. Yo tenía un hijo ya de otra relación, que en ese tiempo él tenía 11 años. Y mi hijo empezaba a sentir realmente los estragos ya de esa relación, porque él estaba acostumbrado a un tipo de vida muy tranquilo, diferente, donde yo a través de mi trabajo podía costear todas sus necesidades. Y no pasábamos a mayor necesidad. Me parece injusto que una mujer prefiera perder a sus hijos a perder al hombre que las hago violentando. Ver ese tipo de situaciones, ver el dolor, ver el miedo, escuchar los gritos. O sea, es algo que psicológicamente causa mucho trauma. También me intimidaba de forma de que puede migración llegar y llevarte. Recuerda que no tienes documentos. Sean conscientes de que estar en una relación abusiva es dejar en juego su vida. En cualquier momento, esa pelea, ese empujón, esa discusión, se convierte en algo mucho más grave. Las fundaciones y las organizaciones que trabajan en este tema, no les importa el estado migratorio. Hasta que hubo una ocasión que llegó muy tomado, muy tomado, yo me atreví a tomar de su billetera dinero y salir hasta Walmart a comprar un poco de cosas para mi niña que necesitaba. Cuando él se despertó, volvió a agarrar su billetera y la metió en su pantalón. Y yo me había quedado ya sin nada de dinero. Entonces decidí que me tenía yo que ir ese mismo día. Volví a caminar a Walmart y en ese tiempo todavía había esos teléfonos que les ponía a uno monedas. Y me recuerdo haber perdido a una persona que me probó a me prestar a 50 centavos para poder llamar. Llamé y le marqué a mi mamá y le dije todo lo que estaba yo pasando. Y mi mamá me dijo que no lo podía creer porque era una persona buena que cuando iba a mi casa mostraba a una persona que realmente no era. Y le dije, mamá, no te estoy engañando, estoy pasando esto y esto y estoy embarazada nuevamente. Y mi embarazo es de alto riesgo porque hay días que no como. Algunos casos que yo he escuchado de esto van por ese lado en el que es una mujer la que está siendo la víctima de abuso y su familia no le cree y es como un poco estas creencias machistas son las que están en juego. ¿Qué nos están diciendo esas creencias machistas? Que el hombre usualmente está en lo correcto, que las mujeres son lloronas, que las mujeres son exageradas, que las mujeres deberían estar ahí para ayudar y no para quejarse. Entonces son muchos pensamientos detrás de eso que pueden llevar a esa situación. Hablé a la que en ese tiempo era mi suegra, su mamá, y le dije lo que había dicho a mi mamá. Dijo que ella me hubiera a ayudar. Me dijo, está bien, mañana van a ir por ti. Y algo que es muy importante saber es cómo funciona ese ciclo. Esto es algo que ya se sabe por las investigaciones que se han hecho. Una vez hay una pelea, entonces digamos hay una agresión, va a llevar a un momento de calma, de pedir perdón. Luego viene algo que se llama la fase de luna de miel. Entonces es como otra vez esos primeros días de la relación en la que todo es hermoso, todo es bello. Y durante ese tiempo empieza a crearse la tensión nuevamente. Pero es como que se viene a crear otra vez esta tensión hasta que se llega nuevamente al momento de crisis y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Intentamos nuevamente una relación acá. Él rentó un apartamento, nuestros documentos. Yo estaba a punto de dar a luz a mi segundo niño. Y en el mes de enero que yo iba a dar a luz, él dejó de pagar la renta. Yo ingresé al hospital para dar a luz. Él llegó al hospital y a través de chantaje nuevamente quiso que regresara yo con él. Incluso estando en el hospital, él intentó tener relaciones nuevamente conmigo. Yo me negué. Fue ahí cuando yo llamé a la policía. Pero el policía, al querer hacer el reporte, dijo que no podía hacer ningún reporte porque yo no tenía muestra de ninguna agresión. El tipo de abuso verbal es uno de los más difíciles de tratar de probar porque la evidencia es bien difícil de obtenerla. Para obtener esa evidencia, tal vez lo más valioso es tener algún tipo de testigo que estuvo presente cuando el tipo de abuso verbal ocurrió. Lo único que logré hacer es que el hospital lo retirara y me pusiera un guardia de seguridad. Cuando yo regresé al apartamento, la señora del apartamento me dijo que tiene yo no más 48 horas para desalojar y yo le hablé. Ese fue mi gran error, haberle llamado. Me sentí desprotegida completamente y en un momento pensé que por compasión él iba a pagar para que no me desalojaran con mis niños que había acabado de nacer y mis otros dos hijos. Y él ocupó esa llamada para el juez decir que no era verdad todo lo que yo había dicho porque si hubiese sido verdad, ¿cómo iba yo a volverle a llamar? Y el juez me quitó mi orden de protección. De ahí fueron muchos, muchos años yendo a corte porque él pedía la custodia total de los niños y el juez no se la otorgaba. Y así estuvimos por muchos años, empleitos en la corte. Así que quiero ser un ejemplo de que vean que sí se puede salir de esa situación, que si hay recursos, que si hay apoyo y sobre todo que uno no está solo y que los gritos, las amenazas, la intimidación también es violencia. Ahora ya emocionalmente estoy estable, me siento bien, me he encontrado a mí misma nuevamente, me siento muy orgullosa de mis logros. Mi hijo mayor está estable emocionalmente, tiene su trabajo, es buen chico. Mis niños están en casa ahorita yendo a la escuela con un poco más de tranquilidad y eso me reconforta mucho. ¡Gracias!